Sí, efectivamente, también el día de ayer, en la madrugada, si cuenta hace que persona de la patrulla preventiva patrullaba por el sector de calle Agustín Tosco, el 200, es informado acerca de la existencia de una motocicleta marca Sane, la de color negro, 110 centímetros cúbicos, que estaba en la vía pública, aparentemente abandonada. Cuando efectúan el control de esta motocicleta, a través de su numeración, se determina que tenía pedido de secuestro de parte de la unidad judicial de Villa María, con fecha 16 del corriente, o sea, un pedido de secuestro reciente. Gracias por ver el video.